Y miren, llegamos a la gran cascada, desde ahí hasta acá son 60 metros Reserva El Molinuco Amigos míos, el día de hoy ustedes me van a acompañar en un lindo viaje a conocer El Molinuco Así que, acompáñenme Miren, un dato muy importante es que justo del Monumento al Colibrí Ustedes tienen que coger la Antonio Tandazo Entonces miren, luego de 600 metros llegan al semáforo Y del semáforo se meten a mano derecha Y ahí ya tienen la Antonio Tandazo De aquí sí, media hora, igual está el letrero De aquí sí, media hora para arriba, largo ¡Suscríbete al canal! Y miren, luego de casi una hora de entrar por un camino muy feo Ya tenemos las entradas para poder ingresar Ahí está El Molinuco Así que vamos a ingresar y disfrutar de una aventura más Un dato interesante, si es que de pronto ustedes vienen en vehículo Pueden dejar en la parte de acá por 2 dólares El ingreso está en 3 dólares Y tenemos que dirigirnos a esa casa de ahí A presentar el boleto para poder ingresar Tenemos que venir aquí al punto de información Presentar nuestro ticket y que nos den nuestros brazaletes Este es el ingreso, el punto cero Verán, dato importante Con este brazalete ustedes entran Pero este es el valor de 2 dólares Entonces, perdón, de 3 dólares Pero si ustedes quieren conocer los dos puntos Tienen que ingresar con esta otra manilla Entonces, se paga 2 dólares adicional La verdad, yo le veo muy bueno ¿Por qué? Porque ustedes tienen chance de ingresar Una a la Cascada Molinuco Que esa es la parte de abajo Y la otra a la Gran Cascada de Pita Que es por acá, que es a donde vamos a dirigirnos Así que, vamos Entonces, como nosotros estamos marcados Con los dos brazaletes Pues podemos ingresar por cualquiera de los lugares Pero como les dije, primero nos vamos a la Cascada Pita Luego vamos a ir al Molinuco Pero el ingreso es el mismo Y vamos a seguir por este caminito Y viene con zapatos bancos O sea, el río ya se puede escuchar Pero El camino está muy largo todavía Miren lo que nos hace falta Y llevamos como 15 minutos caminando allá Pero bueno, vale la pena Ya verán amiguitos Este es el punto referente número 4 Si es que ustedes se van a la parte de allá Llegan a la Gran Cascada Que es con este brazalete Y para ir a la ruta del Molinuco Pues es con este brazalete Y vamos a tomar toda la parte de acá abajo Entonces no se olviden Gran Cascada Molinuco Y miren Tras 15 minutos Llegamos a la boletería Para ingresar A la Cascada del Río Pita Y nosotros aquí Muchas gracias Sean todos bienvenidos A la Gran Cascada del Río del Pita Ustedes se encuentran justamente aquí Centro de Interpretación Esta es la parte principal del complejo Tal como vemos Nos dice el flyer Es 5 dólares Y les viene incluido Lo que es la tarabita Es decir Dos deportes de aventura Por tan solo 5 dólares A lo que es la actividad de tarabita Con respecto a las demás actividades Tenemos lo que son los paquetes completos Que son Tres deportes de aventura Por tan solo 10 dólares Pueden escoger por el primer paquete Canopy, columpio, más tarabita O el segundo paquete Puente tibetano, columpio, más tarabita Estos tres valores Con respecto a las actividades de deportes de aventura Con respecto a la tarabita Es un deporte más tranquilo Un deporte más familiar El valor es de 1 dólar la ida 1 dólar el regreso Total 2 dólares por present Vale mencionar que Indistintamente las actividades Que puedan escoger Diferentes Van a llegar al mismo punto Nosotros escogimos tarabita Para sobrevolar Las cuatro cascadas Y ver que tal están Entonces Vamos a votarnos en tarabita ¡Gracias! 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 Luego de llegar de la tarabita Por este caminito Seguimos hacia la gran cascada Vamos a ver qué tal está Y cuánto tiempo nos hacemos O sea la verdad el camino Déjenme decirles que está muy bonito Este no hay ningún riesgo A resbalarse A caerse Como en el gran cañón Que ahí se está un poco complicada Que por cierto Por aquí o por acá Les va a aparecer una tarjetita Para que vayan a ver este video Y pues miren Como les digo El camino Muy bonito Este no hay riesgo alguno De caerse o algo Ni nada Así que Estamos nosotros adentrándonos A la gran cascada Desde donde nos dejó la tarabita Este nos dijeron Que es media hora Así que Vamos a seguir caminando Miren y como les decía El camino No está para nada feo Para nada resbaloso Al contrario Un camino muy bonito Para venir a aventurarse Eso sí Dato importante Traigan unas buenas zapatillas Porque Yo vine con estas zapatillas Y ya se rompieron Si hubiese comprado Estas zapatillas En el mercado de pulgas Me hubiese costado 45 Y no hubiese gastado tanto Que por cierto Si no han visto este video Del mercado de pulgas De Quito Que es uno de los más grandes De acá Les dejo una tarjetita En la parte de acá O en la parte de acá Para que ustedes Vayan a ver este video Pues la verdad Es que tardamos menos Estamos ya a 800 metros De llegar a la gran cascada Y esta es la cascada Las niñas O sea como se ve pequeña Y el camino Con piedritas Y un pequeño riachón Como les dije Estamos ya a 800 metros De llegar a la gran cascada Así que no creo que sea Más de 5 minutos Y miren Pues no es que el camino Este peligroso O mucho menos Pero Por la lluvia Por la cascada Pues sí está un poquito A resbalos Así que En este tramo Hay que tener mucho cuidado Hasta poder llegar A la parte de allá El cruce si estaba Un poquito arriesgado Pero si te metes Por la parte de ahí Y te mojas No pasa nada Si quieres esquivar Y saltar las piedras Pueda que te caigas No más aconsejable Por acá Y así estamos A escasos minutos De poder llegar A la gran cascada ¿Qué les parece Esta trayectoria? Pues a mí me encanta Y si a ti Te gusta Dale un buen like Y comparte Y suscríbete Y miren Llegamos a la gran cascada Desde ahí Hasta acá Son 60 metros La verdad Vale totalmente La pena Caminar Los 20 minutos O sea Bueno Nos dijeron Que son 60 Pero nosotros Caminamos 20 ya que Vinimos a paso rápido Así que Vamos a sentarnos Y vamos a contemplar Este magnífico lugar ¿Qué les parece? Y miren amigos Si es que de pronto Ustedes quieren venir A acampar en esta parte De aquí Que si lo pueden hacer Esta parte de acá Es como que La más recomendada Y van a tener Esto de acá Y así nos despedimos De este primer lugar Y ahora vamos a dirigirnos Al refugio número 4 Y ahí si vamos a adentrarnos En las cuatro cascadas Así que Sigan viendo amigos Llegó Nuestro medio de transporte Así que Nos vamos de aquí La verdad es que Los sistemas de bioseguridad Son muy eficaces Están tomando temperaturas Están teniendo distanciamiento social Están utilizando Están obligando El uso de la mascarilla Entonces No tengan miedo Al hecho de que Por el COVID No pueden ir para acá Al contrario Pueden venir Y distraerse De todo eso Que está pasando En el mundo Y nosotros Vamos a seguir Molinuco Vamos Estas graditas Hay que tomar Para bajar al molinuco Tener mucho cuidado O sea la verdad Ahorita no están resbalosas Pero Puede que el día anterior Haya llovido o algo Y si está resbaloso Así que tendrán cuidado Para poder llegar Hasta abajo Entonces Aquí empieza No está complicado Pero o sea Hay que tener cuidado Entonces Tenemos que bajar Todas estas graditas Cruzar ese puentecito Y luego Si cruzarnos Ese pequeño río Como las personas Que ya están cruzando Ahí Vamos Las graditas Cruzan el puente Y ahora si A cruzar este río Luego de cruzar eso Pues si Tenemos que seguir Este bonito Senderito Para ver A donde nos lleva Miren ahí La verdad Es que el clima Ayuda bastante Miren Cruzan este puentecito Si gusta Se meten a nadar ahí O si no Continúa Entonces Ustedes cruzan Ese puente de ahí Tienen que venir Por acá Y seguir la ruta Ojo No olviden Traer ropa de baño Si de pronto Gustan bañarse ahí Yo no lo voy a hacer Porque Como se ve Ya no hay mucho sol Bueno gente Pues estamos en este cruce De tablitas Ahora estamos En el punto 6 Y miren Ya que están aquí Vienen por este Caminito de tablitas Para poder observar Gente Como pueden ver Esta es la bella Cascada De Molinuco La verdad amigos Si me lo preguntan Vale total Totalmente La pena Venir para acá Darse una vueltita Distraerse de la ciudad ¿Saben qué es lo mejor de todo? Que está una hora y media De Quito Y pueden venir Si tienes auto Vienes en tu auto Si quieres Puedes venir en bus Todos los servicios De transporte Están prestos Para que tú vengas Y disfrutas Este bonito lugar Y ya que estamos Aquí en Zangolquí Obviamente Toca pegarse Un buen hornadito Así que Vamos a seguir Con esta travesía Y luego si A cerrar Y gente Miren Este es el manantial Peña Blanca ¿Qué les parece? Vamos a seguir Con esta travesía Y ahora vamos a llegar Al Pailón Siguiendo Esta travesía La verdad es que Algo muy bonito Esto de acá Lo tienen muy bien Preservado Como se puede ver Ahí hay graditas Está todo señalado Muy bonito De igual manera La ruta de Rumibosque Las tres cascadas Es genial Que por aquí Les va a aparecer Una tarjetita También para que En caso de que Quieran visitarlo Lugares muy bonitos La verdad Para visitar Están cerca de aquí De Quito Para que nos saque El estrés Nada mejor Que visitar estos lugares No tomarse estrés Este Por si quieren nadar Lanzarse desde algún lugar Este es el lugar Perfecto Miren Así que Si es que vienen Y se votan Pues postenlo Miren Esta represita Y nuestro camino sigue Llegamos al punto 7 Tenemos que subir A llegar al punto 8 Y listo Hemos acabado Nuestra Maravillosa ruta Mientras yo estaba viniendo Encontré esta cartera Voy a dejarla En el punto de información Por si de pronto Su dueña reclama O si de pronto Está viendo La señora se llama Mercy Palsas Me parece que es Así que su cartera Va a quedar En punto de información De Molinoco O si de pronto Por arriba Logro distinguir A la señora Pues le haré llegar Su billetera La buena labor del día Y en el último punto Que eran estas Últimas escaleras Muy empinadas Pero Seguras la verdad Así que Seguiremos Y pudimos llegar Al punto inicial Que empezamos Nuestra travesía Por allá Ahora vamos A devolver Esas señoras Que están ahí En el taxi Eran las que estaban Adelante mío Voy a preguntar Si de pronto Es de ellas Usted se llama Mercy Devuelvo Estaba En la represa Estaba botada Pase bien Hasta luego Ahí revísele Nomás todos los papeles Solamente abrí Para ver La credencial Véale Porque solamente Abrí la parte De la credencial Pase bien Y si Fue de la señora Así que Hicimos una muy buena labor Y nosotros Nos vamos Y nada Mi gente Espero que les haya gustado El video No olviden Suscribirse Compartir Dale me gusta Síganos apoyando Apoyennos Apoyennos Likes Compartan Comenten Para que este canal Siga creciendo Y llevarle más contenido Como esto Si les gustan las aventuras Dejen un comentario Y un like Y si de pronto Quieren que volvamos A las exploraciones urbanas También comenten Y dejen un buen like Amigos míos Conmigo hasta una próxima Bye Y si quieren ver fotos bacanas Vayan a mi Instagram Que va a estar por aquí ¡Chao!